Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de... Uñas extra largas Extra largas Extra largas La idea que tenemos es que nos vamos a ir al parquecito que está aquí en la esquina Y vamos a hacer algunos retos con nuestras uñas super extra largas La verdad con estas uñas me siento como el meme de... Pues no, mi cielo Adaneo, Adaneo, me está dando comezón Si te da comezón, ráscate, traes las uñas super largas Ráscate Bueno, vámonos entonces al parquecito para no tardarnos Vámonos a la camioneta, córrele Yo me voy a subir a la camioneta Ay, Adaneo, dale una lavadita, ¿no? Bueno, ya me voy a subir Ay, no puedo Ay, no puedo Ayuda Ay, estas... Uñas... No me dejan Ay, ya pude Ahora yo me voy a subir a la camioneta Pero, ¿en dónde está María Belén? Yo me voy atrás para que no se me rompan mis uñitas Ay, sí, bien cómoda Para que no se le rompan sus uñas Voy a entrar yo ahora Pero... Ay, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hiciste a tu Ángela? Ay, creo que me les van a... No manches Ahí está, ya pude Vámonos, ya nos vamos ahora sí al parquecito Ay, ¿ahora cómo le hago? No le puedo bajar el freno de mano Ayúdame, Ángela No puedo Aplándale, mira No puedo María Belén, ayuda No le puedo bajar el freno de mano Ni siquiera puedo prender la camioneta Ay, no, vámonos caminando ya No Vámonos caminando, no puedo No puedo No puedo 12 segundos después Chicos, decidimos primero pasar aquí a la plaza Porque a Ángela se le antojó un helado 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 O nieve, no sé cómo le digan ustedes Así que por allá se encuentra la persona que vende los helados, miren Helado Bueno, no se ve, pero vamos por el helado Córrele, vámonos Helado, helado No manches Se me cayó un dedo No, no es cierto Se me acaba de caer una uña por empujar a Ángela Por tu culpa Por tu culpa, mugre Ángela Pero bueno, ya vamos por el helado Helado Ya, vamos por el helado ya, Ángela Ahora yo te empujo Estamos aquí en los helados Ya vamos a comprar el helado, ya nos lo están sirviendo Estamos esperando ya el helado Se siente chistoso A ver, Ángela, ¿lista? Sí ¿Lista para agarrar tu helado? Ahí va No Se me toqué ¡Ah, no! Véjate, véjate Que lo pruebe, que lo pruebe Que lo pruebe, que lo pruebe Que lo pruebe No puedo La eco no está Que lo pruebe, que lo pruebe Pruebalo, Ángela, pruebalo, pruebalo ¡Ah, es una experta! ¿Verdad, Ángela? ¡Rápido! Mi uña Me toco, pleno Nos sentamos aquí en una banca para comernos nuestro helado María Belén ya hizo un huevo, amigo Miren, porque está jugando con un perrito Y bueno, aquí ya nos estamos comiendo nuestro helado Yo pedí uno de cono Y uno de vaso Y María Belén también un cono A ver, Ángela, cómete tu helado Sí puedes, sí puedes, sí puedes, sí puedes María Belén dice que tiene una cuchara María Belén, ¿cuál es tu cuchara? Que yo puedo creerlo Yo la pedí de cono y es más fácil porque Mira ¡Ah! ¡Wow! Pero yo también quiero ¿Tú también quieres? Sí A ver, a ver, a ver, ¿quieren ganarse dinero? Sí Bueno, miren, aquí tengo una tarjeta Y el reto es que la primera que la tome del piso Se va a quedar la tarjeta y va a comprar lo que ella quiera, ¿ok? Sí Bueno, empieza Una, dos, córrele Agárrala Agárrala Con la suya ¡Agrárrala! 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 Agárrala, vamos Ángela, vamos Ángela, vamos María Vélez, ¿quién la agarró? Agárrala, 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 ¿quién la agarró? Agárrala, 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 agárral Se les están cayendo las uñas El siguiente reto va a ser inflar un globo ¿Ya tienen sus globos listos? ¡Sí! Bueno, el primero que lo infle, lo amarre, sin romperlo va a ser el ganador ¿Están listas? ¡Sí! ¡Una, dos, empezamos! Falta amarrarlo, falta amarrarlo, amárrenlo, amárrenlo ¡No lo puedo amarrar! ¡Ay, yo tampoco! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Ay, no manches! ¡Ya no puedo! ¡Renuncio! Definitivamente no se puede Ya se me cayó una uña Y a Ángela ya se le rompió el globo Y esto no se puede ¡No se puede! No me rindo, no me rindo No, ya Reto fallido, reto fallido 12 segundos después Ahora vamos a pasar al último reto aquí en el parque De subirnos aquí al pasamanos ¡No manches! ¡No manches ya! ¡Ya los pisé! ¡No! ¡Ay, no manches! ¡No! Nos vamos a subir al pasamanos El que logre cruzarlo completamente Y llegue hasta allá Va a ser el ganador Y el que se caiga pues Se cayó Yo voy a ganar porque yo soy el más fuerte Miren Yo voy a ganar porque yo soy Ángela Y todo me da cringe ¡Cállate! Yo voy a ganar porque perreo Nada que ver, María Belén ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Pero bueno, ya vamos a iniciar con este juego ¡La fecha! ¡Mira! A mí se me cayó Lo voy a lograr porque soy la mejor ¡Lo está logrando! ¡Guau! Si María Belén pudo Yo también voy a poder Yo también voy a poder ¿No vas a poder? Sí, sí voy a poder ¡Chequen esto! No lo lograrás Quítense, quítense ¡No puede! ¡No puede! Los decepcioné Pero es que Es muy difícil Subirse con estas cosas A ver tú A ver tú A ver ¡No, no, no! Se cree mucho Se cree mucho Dale, súbete Vamos, dale, dale Les voy a demostrar Porque yo soy la mejor ¡Onicha! ¡Onicha! ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo! ¡Gané! 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 Ganaste para la casa Porque no te vamos a dar nada No, no que eres la mejor Y que no sé qué Yo soy la mejor Nada más que Nada más que me dolía La pata Pero si Se está subiendo Con las manos No con las patas ¡No, no, no! Bueno chicos Así terminamos Este reto De uñas Extra largas Esperemos que les haya gustado Y Pues Es muy difícil Andarse moviendo Con este tipo de uñas Así que mis respetos Para todas las mujeres Que utilizan Uñas largas Está bien difícil Ayuda Está bien complicado Imagínense Para ir al baño ¿Cómo le voy a hacer? No, pero ya no O sea No me las puedo quitar Mira ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú María Belén ¿Cómo te sentiste? Bien XD Así que Bueno chicos Nos vemos en otro próximo video No olviden darle like Comentar Y Suscribirse A este canal No olviden darle like